Ante los últimos casos que han salido a la luz pública en los que infantes han sido maltratados y abusados sexualmente por personas cercanas a su entorno, la directora regional nordeste del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, dijo que la entidad busca disminuir y si no erradicar este flagelo a través del programa de prevención. Bien, una de nuestras funciones y que lo hacemos permanente es trabajar en la prevención, incluso a través de charlas sobre la prevención de lo que son los derechos y deberes de los niños y la prevención de abuso, el trabajo con los padres a través del programa de los talleres de crianza positiva, que lo estamos llevando a nivel nacional y en lo que nos concierne a nosotros a nivel regional, por todas las provincias y municipios de lo que tiene que ver la región nordeste. Insistió en que es el deber de padres, madres y tutores de los infantes de ser cuidadosos para que eviten que casos de este tipo continúen afectando a niñas y niños. Y con relación a los padres, realmente tener un poquito más cuidado, porque yo creo que a veces le dan demasiada confianza a la persona, no importa quién sea, porque la mayoría de los casos de abusos que suceden no son de personas extrañas, sino más bien de conocidos, de familiares. Entonces, hay que tener en cuenta con las niñas. A veces los padres tienen mucha confianza de que las niñas se sientan en la pierna del tío, vamos a decir, del primo, del amigo. Sobre el aumento o no del número de casos, la funcionaria dijo que en Conani no han ascendido, pero en comparación con los que llegan a la fiscalía, que no salen a la luz pública, se podría decir que existe un aumento. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.